Saludarlo, Iván Sasosky, abogado, tributarista. Iván Facundo Pastor te saluda en Radio La Red. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Facundo? Bien, bien. Ante todo, primero, que soy contador, no abogado. Sos contador, tenés razón, es cierto. Creo que una vez me tuviste que hacer la misma aclaración. Vos sí sos abogado y te quería felicitar por tu libro. Bueno, gracias, gracias. Gracias, Iván. A ver, quiero tratar de aportarle algún datito a quien nos está escuchando respecto al impuesto. A partir de 2.80 empiezan a pagar. O sea, que el que cobre bruto menos de 2.80 no paga. Pero a partir de 2.80, ¿de qué manera se va a pagar? ¿Ya están claras las escalas? Eso es lo que no está claro en el anuncio. Y es más, eso lo va a determinar la FIP mediante la resolución que establezca las tablas a partir de las cuales se les va a retener a los que superan los 2.80, que son 2.80 brutos. Quiero aclarar esto porque el sueldo neto para un soltero, digamos, es de 233.000 pesos. Claro. Con lo cual, el año pasado, el incremento de los pisos y los nuevos topes superaron a la inflación y a todos nos llamaba la atención. Y eso era porque solamente era para los empleados en relación de dependencia. Ahí ya se produjo la disociación respecto a los autónomos, que hoy quedan totalmente postergados y despreciados de alguna forma por el Estado, porque se los considera contribuyentes de segunda, porque tienen que pagar más por la misma renta. Es decir, un emprendedor tiene hoy un mínimo no imponible con el incremento de 63.000 pesos. Claro, claro. Vos sabés que yo marcaba, Iván, esto que vos estás marcando, que los grandes olvidados del anuncio son los autónomos, que aparte, entre otras cosas, cuando se jubilan, se jubilan con la mínima. Sí, exacto. Se jubilan con la mínima. Y aparte, aclarar que este incremento es algo discrecional, que lo determina el Ejecutivo, porque hubo una delegación del Congreso al presidente para que este pueda tocar las deducciones, y esta deducción especial, para que justamente proteja a los trabajadores de la inflación. Recién, el año pasado fue en exceso a la inflación, y la explicación que daban era que lo que se dejaba de recaudar por ganancias, como eran rentas que no estaban alcanzadas por el impuesto, iban a ir al consumo. Eso es una falacia, porque a través del consumo, el impuesto que se recauda a nivel nacional es el IVA. Claro. Pero el 50% de la economía está en negro, como mínimo. Entonces, eso nunca compensa lo que se deja de tributar de ganancias. Por eso, los empleados en relación de dependencia, si bien están sindicalizados y son quienes negocian con el gobierno, este tipo de aumentos, y los autónomos no, tienen el beneficio, de alguna forma, de que alguien esté procurando sus intereses, ya sea por fines electorales o a nivel sindical, como a nivel político. Claro. Ahora, vuelvo un minuto, Iván, sobre los autónomos, porque así como el gobierno se los olvidó, está bueno que juntos, de alguna manera, recordemos que hay un sector de la sociedad que está muy complicado. ¿Qué, digamos, qué debiera hacer el gobierno? Porque hoy entiendo que un autónomo, si factura más de 65 mil pesos, ya paga ganancias. Sí, por eso, o sea, bajo la línea de pobreza, ya paga ganancias. Es una locura. Disparate. Con lo cual, esto, la solución era que sea, a ver, la ley establece que los autónomos tienen una deducción especial que es tres veces menor, es decir, que 3,8 veces menor que la deducción de los empleados en relación a dependencia. La propia ley ya definía una forma, de alguna manera, distinta de determinar las bases. Pero, ¿qué pasaba cuando se incrementaban las deducciones personales, que son el mínimo inimponible, las cargas de familia y demás? Era para todos. Nada más que para los empleados era 3,8 veces más que para los autónomos. Con lo cual, la solución lo tenía la propia ley. Era una ley limpia que actualizaba no solo esto, sino también los valores de las escalas. Eso se había vuelto después del gobierno de Cristina en el gobierno de Macri. Creo que fue una de las pocas cosas a nivel impositivo, si bien él había dicho de derogar el impuesto para los trabajadores, quedó ese legado de que la actualización era automática, no a discrecionalidad, y ahora lo es, pero no es por inflación, es por RIPTE. Ahora, cuando vos decís que es algo discrecional, también podríamos decir que es un analgésico, porque inevitablemente, antes de fin de año, van a tener que volver a retocarlo, Iván, por la inflación. Y obvio que sí, pero solamente para una parte de la sociedad. Entonces, lo que genera es que esos autónomos, que encima están con estos mínimos, y no se ven afectados por la actualización de los valores de la tabla, al mismo ritmo que debería ser IPC, porque es el costo de vida, y lo que representan estas exenciones de alguna forma, o mínimos no imponibles, que crean o no contribuyentes, que no es atribución del ejecutivo, debería ser siempre sobre la misma base. Es decir, una persona que vive con un gasto mínimo, que mantiene su nivel de vida, no debería por momentos estar dentro del impuesto, y por momentos estar fuera. Por eso en todos lados se ajusta por IPC. Esto tampoco, también afecta a jubilados. Claro. Y los jubilados, si bien otro mecanismo, que es el mínimo no imponible, son ocho veces el salario mínimo, no contempla lo que incrementa el IPC de, perdón, la inflación de los medicamentos. No contempla lo que es la canasta del jubilado, que se incrementó mucho más que el IPC. Seguro. Con lo cual, tenemos una situación de inequidad, y se van generando cada vez más a medida de que... Es un parche, ¿no? A ver si coincidís con el término. Pareciera ser un parche. Veremos cómo sigue. Creo que intentó ser un guiño a un sector de la clase media, pero va a quedar inevitablemente desfasado pronto. Es un parche de otro parche, porque el primer parche de esto es la emisión que genera inflación. Entonces, como contra esa inflación tenés que hacer algo, porque también se come el salario de la gente, es un impuesto no legislado, se toman este tipo de decisiones, y es una locura que se defina quién paga y quién no, un impuesto de manera discrecional. Claro, clarísimo. Sin argumentos técnicos, ni sin una base de cálculo que nos permita tener a todos en claro por qué y de qué manera se estacione. Iván, abrazo grande. Gracias, porque sabemos que estás lejos y nos atendiste muy gentilmente. Un abrazo grande.